Oye, querías salsa, te traemos la tuya Y nuez de tomate Centro Recreacional Ninguna Parte Tiene el gusto de invitarte este domingo 5 de septiembre A un gran espectáculo salsero Ya lo sabes, domingo 5 de septiembre Desde las 10 de la mañana Centro Recreacional Ninguna Parte Te presenta este gran espectáculo salsero Que será amenizado por la potente máquina El Super Blade Si sabes que me quieres Sé que no puede ser Pero cuando tú me besas Ven y disfruta junto con nosotros Y todos tus amigos de este espectáculo Y recuerda tus años mozos Donde bailabas al son de esta música Que nunca, pero nunca pasa de moda ¿Qué esperas? Pregunta por tu boleta ¿A cómo? Adquiere la tuya por solo 2 mil pesos Sí, así como lo oyes Solo 2 mil pesos Invita Edgar Salas, el ingeniero del sabor Y Centro Recreacional Ninguna Parte Te abre las puertas Para que vengas y disfrutes De este gran espectáculo Te esperamos Sonar las trompetas Sonar las trompetas Oh, ya lo puedo sonar Sonar las trompetas 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 Sonar las trompetas